Bueno, al continuar, seguimos con el programa de manejo integrado de plagas para reducir el uso excesivo de pesticidas con la doctora Carmen Gisbert. Un poco de la doctora. La doctora Gisbert es asesora técnica en el manejo integrado de plagas, brinda su liderazgo en el diseño y implementación de programas educativos y de investigación aplicada, específicamente relacionados con la industria de la uva de mesa y para vino. Bueno, la doctora nos extiende su trabajo al agricultor por medio de reuniones, informes de investigación y publicaciones. Bueno, sin demorar más, acompáñenme un fuerte aplauso desde casa para la señora, la doctora Carmen Gisbert. Carmen, adelante. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todos. Quiero estar segura de que me escuchan bien y de que están viendo mi pantalla. Perfectamente. Gracias. Gracias. Pues agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto acompañarlos esta mañana y este video que acaban de presentar ustedes me da un preámbulo perfecto. Es evidente que entre todos ustedes, agricultores, han estado utilizando muy seguramente muchas de las técnicas de las que voy a hablar. Mi charla el día de hoy realmente es el motivo, es parte de mi trabajo, educar al público y particularmente a los productores para el uso de estrategias que puedan utilizarse para reducir pesticidas. Actualmente ha crecido el interés de proteger más al ambiente, de reducir la presencia de materiales que son dañinos, sobre todo en productos que son para alimento y la contaminación de agua y suelo. Espero que con los ejemplos que les voy a presentar de una manera muy global les sirvan para ilustrar que hay maneras y cómo es que se están utilizando en plagas que existen actualmente en el estado de California. Si bien esta foto un poco dramática la quise poner ahí porque en realidad es algo que queremos evitar en uno de los ejemplos les voy a platicar qué es lo que se ha hecho para proteger al cultivo y como un paréntesis. Quiero mencionarles que es, yo me especializo en plagas de uva, entonces dos de los ejemplos que voy a presentar son en VIP y añadí uno muy cortito en fresa porque supe que es uno de los productos que están cultivando en la zona donde está seguramente la mayoría de ustedes. Pues bien, el tema en general es lo que se conoce como manejo integrado de plagas que en todos los documentos publicados en inglés lo van a ver como IPM. Y de manera general la definición de este término es, se refiere a una estrategia, eso es una estrategia, es un conjunto de actividades que se enfocan para la prevención a largo plazo de la presencia de plagas y el daño que puedan causar. Se combina una serie de técnicas como es la manipulación del hábitat, prácticas culturales, uso de variedades resistentes y uso de enemigos naturales. En el video anterior el productor comentó efectivamente que él está utilizando muchos de ellos. En realidad la meta es reducir la pérdida de la producción del producto que estamos cultivando debido al daño causado por plagas y causar el menor impacto en el ambiente. Como les mencioné anteriormente, es una serie de estrategias y de manera muy breve es ejemplificar que lo que vamos a tener que hacer es primero identificar el problema. En este caso si es manejo de plagas, pues es identificar la plaga. Puede ser también una enfermedad o una planta que ha sido, que está invadiendo los campos. Una vez que la hemos identificado, hay que hacer la evaluación del daño y empezar a pensar en cuáles son las opciones para el manejo de ella. En los ejemplos que les voy a presentar es el programa que ha llevado muchos años para organizarlo y probarlo para después de mucho tiempo en investigación y ofrecer las estrategias más adecuadas al productor. Hay que tener en mente que esas estrategias continuamente deben modificarse y adaptarse porque los programas se establecen en ciertas zonas y muchas veces son efectivos particularmente en ese sitio y el productor que vive alejado del sitio donde se hizo la investigación tendrá que adaptarlo a su región. En esta transparencia en colores para que mantengamos en mente que estos cuatro pasos son los que voy a estar repitiendo continuamente los ejemplos que les voy a presentar, que son la inspección para saber qué problema es, identificarlo en este caso muchas veces son insectos en algunas ocasiones que no existían en el país, que han sido introducidos de manera accidental a los cultivos y al venir sin enemigos naturales crean problema. Una vez que lo hemos identificado hay que monitorearlo para entonces decidir qué hacer. Quiero comentarles que en muchas ocasiones se cree, los entomólogos creemos que una vez que identificamos a una especie que le llamamos invasora, el insecto ha estado muy a gusto alrededor de unos cinco o seis años sin darnos cuenta. Y es hasta después que él empieza a tener problemas que nos damos, nos percatamos que hay algo nuevo allí. Quiero hacer mención que la labor que todos ustedes que están en el campo es muy, muy importante para investigación porque ustedes son los ojos que continuamente están reconociendo cuando algo es diferente y son los que llaman la atención para los investigadores para enfocarnos a un problema muy particular. Entonces agradezco mucho su participación en ese sentido. Cuando hablamos de métodos de control, al menos pueden encajarse en tres aspectos. Uno es el biológico, que es la utilización en general de enemigos naturales. Eso quiere decir son organismos que existen ya en la naturaleza que en un ambiente que no ha sido perturbado mantienen el nivel de las poblaciones sin que sean problemas. Una vez que hacemos monocultivos, tenemos muchas hectáreas de cultivo de lo mismo. En realidad no alcanza a la manera natural de controlar a los insectos y puede crear problemas. El otro método de control es el químico, que es muchas veces y desafortunadamente el primero que se utiliza. Les voy a dar algunos ejemplos por qué es importante que consideremos cuando tenemos que hacer uso de él, qué es lo que hay que considerar para evitar la producción de resistencia sobre todo. Y manejo cultural es a veces modificando el microambiente que puede afectar directamente al insecto que es problema. La revisión de un documento que estuve leyendo, la publicación es del 2016, no encontré algo un poquito más nuevo, pero realmente lo que quería resaltar fue que lo que llaman ahora tendencias en el mercado debido a la preocupación que existe ya, no solamente del productor, sino del público, de que haya el uso mitigado del uso de pesticidas. Y se ha visto que en los últimos años la demanda para el manejo integrado de plagas se ha incrementado notablemente. En el 2016 se denotan alrededor de casi 98 billones y se cree que para el 2025 se incrementa aún más. Y el método que más ha dominado para el uso de manejo integrado de plagas, como les mencioné, ha sido el químico, seguido por el mecánico, el físico, el biológico y el cultural. Algo importante que quisiera resaltar es que en los últimos años ha habido el incremento del uso de biopesticidas. Esto quiere decir que son materiales que son menos nocivos para el ambiente. La producción de materiales orgánicos ha incrementado el mercado de un 14 a un 17% anualmente. Y es este aumento, este interés para usar los materiales menos nocivos que ha realmente motivado a un enfoque nuevo para utilizar estrategias con materiales orgánicos. Y también porque debido al uso excesivo de ciertos materiales han provocado resistencia y han empezado a presentar problemas de efectividad. Hablando de los biopesticidas, están siendo utilizados con mayor frecuencia debido a que tienen un impacto menor en organismos que no son la plaga. Esto quiere decir que algunos de ellos están siendo utilizados para controlar realmente una plaga y no tienen impacto en otros, por ejemplo, con los enemigos naturales. Entonces, esto los hace muy atractivos. Muchos de ellos no crean resistencia. Y también son atractivos porque eso favorece que los productos que son para importación, exportación, no lleven residuos. Ese es un factor muy importante en aquellos productores que se dedican a la exportación de sus productos. Y pues la aceptación día a día es más frecuente de los cultivos que son certificados como orgánicos. Uno de los ejemplos que les voy a mencionar, son tres de ellos. El primero es en fresa. En esta transparencia se ilustra el daño originado por una plaga que es un ácaro. En inglés le llaman los spider mites. Este ácaro vive en la parte basal de las hojas. Es un problema muy, muy fuerte en fresa. Mucho creado porque la fresa al cultivarse, como lo ven en esta transparencia en la parte inferior, crea un microambiente muy favorable para que los ácaros se guarezcan bajo las hojas. Eso hace que las poblaciones incrementen rápidamente debido a que el microambiente que ellos requieren es exactamente lo que se les provee con el tipo de manipulación que se tiene para este cultivo. Si ven, este ácaro daña a las hojas porque inserta en sus partes bucales y destruye las celulitas que tienen la clorofila, creando este color café o grisáceo en muchas ocasiones, que hace que disminuya la capacidad fotosintética de la planta y hace que reduzca su producción. Este ácaro hay varias especies. Aquí están las fotografías de algunos de ellos. Como les mencionaba yo, una de las primeras fases que se requieren para desarrollar un programa es identificar el problema. Bien, hemos visto que las hojitas de la fresa están siendo amarillas, se están tornando cafés o grisáceas y cuando volteamos la hojita vemos grandes poblaciones de estas arañitas rojas. Ellas crean una telaraña debajo y forman esa telaraña muchas veces favorecida, sobre todo en las partes laterales de los cultivos, porque al pasar las camionetas crean polvo y el polvo se añade donde está la telaraña de estos ácaros y los protege. Entonces, el mantener los caminos húmedos o bajar la velocidad simplemente cuando estemos en las periferias de los campos, puede ayudar para reducir y crear áreas donde los ácaros estén viviendo. En esta transferencia se ven varias especies. Hay uno que le llaman el de las dobles manchas y obviamente este que le llaman el ácaro rojo. Algo muy importante que ha contribuido al hijo de estos organismos es la utilización de ácaros de predadores. Hay una familia diferente que se conoce como, en general son una familia llamada fitoseide, que tiene varias especies que son muy buenos enemigos naturales de este ácaro. En esta fotografía inferior alcanzan a ver, particularmente se alimentan de huevecillos. Entonces, cuando los ácaritos ponen las arañas rojas, ponen los huevecillos, estos se dirigen a ellos y los punzan y hacen que no puedan desarrollarse los ácaros rojos. Son enemigos naturales muy efectivos. Y el programa se desarrolló en la Universidad de California hace muchos años y se tienen ahora algunas industrias que se dedican a la producción masiva de estos organismos y se liberan en los campos y son muy, muy efectivos. En esta transferencia es para redondear realmente y continuar con el concepto del manejo integrado de plagas. Como les decía yo, en primer lugar es monitorear el campo. Una vez que se sabe qué es el problema, hay que decidir qué método puede utilizarse. En este caso menciono yo la utilización de enemigos naturales. En el caso de que se requiriera, que no es suficiente el efecto para reducir las poblaciones con enemigos naturales y hay necesidad de utilizar materiales químicos, hay que utilizar materiales que tienen lo que se conoce como diferentes modos de acción. Tengan en cuenta que muchas veces en un mismo grupo tienen diferentes industrias, diferentes nombres, pero todos actúan de manera similar. Cuando hablo de diferentes modos de acción, se refiere al método que utiliza el químico para matar a la plaga. Es como lo que hacen los medicamentos que atacan ya sea o favorecen la reducción de dolor o inflamación. Son muy, muy particulares. Entonces hay que utilizar materiales con diferentes modos de acción para que al utilizarlos en la plaga haya diferentes vías para crear la reducción de poblaciones. Es muy importante que tengamos la oportunidad de incluir materiales biológicos y eso es por, como lo mencioné antes, porque no producen resistencia y pueden ser muy, muy efectivos y realmente van a incluir un diferente modo de acción en la plaga. Estos materiales biológicos y particularmente son enemigos naturales que deben de liberarse oportunamente y muy importante es mantener el vigor de las plantas con un riego adecuado y nutrientes. Eso es lo relacionado a la fresa y ahora quisiera mencionarles una plaga muy devastadora en VIV que actualmente es una de las plagas más importantes tanto en uva de mesa como en uva para vinificación. Estos insectos son en muchas ocasiones les llaman chanchitos en algunos lugares, particularmente en México. Y son muchas especies las que se encuentran en el estado de California. Hay una en particular, si las ven, todas son parecidas y se distinguen porque tienen colitas más largas y unas prolongaciones laterales en su cuerpecillo. Muchas veces estos caracteres son importantes para identificar la especie. Una de ellas fue introducida accidentalmente alrededor de, a finales de los noventas y es la que se conoce como vine millibug. Entre todas de ellas es la más prolífica y desafortunadamente es la que está atacando actualmente a la, a los productos de, a los campos de, que producen uva de mesa y uva de vino. Este insecto no solamente es dañino dado que es muy prolífico, eso quiere decir que pone muchísimos huevecillos alrededor de un promedio de 300 por cada hembra. Así es de que necesitamos solamente una hembra en el campo para crear problemas. No solo es la presencia de. Doctora Carmen, este, su micrófono se, se apagó. ¿Está funcionando ahora? Sí, perfecto. Gracias por avisarme. Les comentaba que este insecto no solamente es dañino por las grandes poblaciones que crea, dado que una hembra puede poner alrededor de un promedio de 300 huevecillos, de manera que un solo insecto es suficiente para crear problema en un viñedo. Además de ser tan prolífico, este insecto acarrea un virus, que es el virus del enrollador de la hoja, que cuando lo vemos en los campos, se ven las hojas de las, de las vides que empiezan a tornarse rojo. Este es un síntoma que puede ayudar para identificar cuando el productor tiene el temor de que hay problema por este insecto en particular. Si ven aquí, esta es una preocupación muy grande, sobre todo en el norte de California, pero en el sur de California se ha estado esparciendo en los últimos años. Este virus se identifica por la coloración roja de las hojas, pero si se dan cuenta, se mantienen las venas de la hoja con un verde brillante. Es además de que limita la producción debido a que hay problemas en la maduración del fruto y hay problemas en la producción de azúcar. De tal forma que no solamente es la contaminación del fruto por la presencia del insecto, sino que si este trae el virus, además ocasiona problemas en la maduración y en la, en el contenido de azúcar, de manera que va a retrasar la cosecha. En estas fotografías se muestra cuán prolífico es este insecto en las la contaminación es muy alarmante y es algo que queremos evitar realmente. Se imaginarán que una uva con estas características es imposible procesarla en el dado caso de parabino y obviamente no se cosechará para uva de mesa. Si ven los troncos brillan, esto es debido a que este insecto inserta sus partes bucales y consume la savia del avi. Y debido a que tiene que consumir muy seguido, al mismo tiempo hace una secreción azucarada que crea estas zonas húmedas en la vid. Es una manera como pueden indicar que las vides están contaminadas. Además, obviamente, cuando llega a este punto es, es, es demasiado tarde realmente para querer hacer algo. Uno de los problemas que tiene este insecto es que, eh, al, cuando invade a la vid, él vive debajo de la corteza. Entonces, hay veces que la parte superior no se ve contaminada y hay que estar moviendo constantemente la corteza para verificar que hay contaminación de este insecto, lo que es muy, muy laborioso. Lo que queremos evitar realmente, eh, si no nos damos cuenta de ello, es que una vez que están debajo de la corteza empiezan ellos a caminar y son atraídos por el, el azúcar que tiene el fruto, se mueven hacia ellos y lo contaminan. Este insecto se puede, eh, esparcir muy fácilmente, eh, con materiales, eh, cuando se ponen viveros nuevos. Y en, voy a adelantar una foto para que vean que muchas veces cuando se hacen los injertos debajo de la cera, eh, pueden existir sin darnos cuenta. Entonces, cuando, eh, el productor tiene, eh, cientos de hectáreas que está él, eh, poniendo un nuevo viñedo, imagínense el problema que puede causar al no darse cuenta que las plantas que está poniendo están contaminadas. Otra de las maneras como este insecto es, eh, esparcido es a través de la maquinaria, eh, porque, eh, las hojitas, sobre todo los pastos, o las hojas que caen contaminadas, se enredan en, en la maquinaria, y al, eh, llevarse la maquinaria a otro sitio, eh, se llevan las hojas, eh, contaminadas, y se esparce la plaga, eh, involuntariamente. Eh, algo que también sucede muy frecuentemente es que los mismos, eh, eh, el mismo personal que trabaja en el viñedo, si este está, eh, 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 contaminado, las, el manejo directo de la, de la viña hace que esos insectos se peguen en la ropa. Y, eh, era algo que no se había considerado y es una de los, de las maneras como también los, eh, empleados al ser llevados a otro viñedo sin haberse cambiado de ropa, y sin darse cuenta, ellos acarrean a los insectos con ellos. Entonces, algo que se ha sugerido es que, eh, una vez que hay un sitio que está contaminado, eh, tratar de tener a la cuadrilla para que sea el último de los lugares donde tengan que trabajar y que empiecen en la zona que no está contaminada y de ahí empiezan a moverse hacia donde están, eh, las zonas contaminadas. Es importante, eh, dentro del, el proceso para desarrollar el programa de control, saber qué etapa será la más vulnerable para atacarlo y utilizar algún método. Algo importante en este insecto es que, eh, solamente el macho que se muestra en esa transparencia tiene alas. Y les mencionaba yo que era, eh, muy laborioso estar removiendo la, la corteza para estar seguros si tienen o no, eh, al insecto. Eh, una de las ventajas que se tiene al haber visto que el macho es el que tiene alas, que es muy diferente a la hembra, que esa, nunca la desarrolla las alas, siempre está caminando sobre la corteza. Al, al haber el macho, eh, se diseñó un programa para entonces detectarlo con trampas. Eh, un investigador de la Universidad de California en Riverside, eh, es un químico, hizo, y aisló el, el aroma que secreta la hembra para atraer al macho y, eh, desarrolló estos cebos que se ponen en las trampas, que hace que los machos lleguen y se detecta cuando ellos están presentes. Una vez que ellos empiezan a volar, es la etapa que indica que van a empezar a buscar a la hembra y van a empezar a desarrollarse las poblaciones. La industria, eh, después de muchos años de investigación, ha, eh, elaborado, eh, este dispositivo que se cuelga a un promedio de unos 250 por, eh, por acre y, 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 y libera muy lentamente el, el aroma de la hembra y es una de las maneras como el macho puede confundirse, porque al creer que hay hembras ahí, y se pone la trampa y queda el, el macho atrapado ahí. En la trampa vamos a encontrar, ah, al macho y se diseñó también, eh, material para poder identificarlo, dado que puede haber diferentes especies. Entonces, como les, eh, eh, he venido mencionando, es esencial saber, eh, particularmente de qué especie estamos hablando. Una vez que se tienen las, eh, trampas colocadas en los sitios donde se cree que haya contaminación, eh, una vez que empiezan a volar, se tienen, a lo largo de la temporada, eh, se designa, eh, personal para estar monitoreándolo, y se desarrolla, eh, una, eh, gráfica donde podemos determinar cuándo es que empezó el vuelo y cómo es que está aumentando a lo largo de la temporada. Eh, adicionalmente, se hacen inspecciones, eh, de la viña en lo que es raíces, troncos y ramas, para entonces, eh, tener idea de cuál es la población que están, eh, cómo se están desarrollando. Aquí, en los colores, quiero que se enfoquen más que nada, para que vean que, eh, los que son los rojos, son las etapas más pequeñas que empiezan a moverse. Entonces, si se dan cuenta, eh, no había al principio y empiezan a desarrollarse a lo largo de la temporada. Muy importante es que, eh, muchas veces tendremos que utilizar el control químico. En este caso, para esta plaga, afortunadamente, existen, eh, muchos, eh, materiales. Y muy importante, como mencioné antes, el utilizar diferentes modos de acción. Uno de ellos es lo que se conoce como reguladores del crecimiento de, eh, los insectos. Que, eh, lo que hacen es que, eh, van a perturbar o van a impedir que el insecto se termine de desarrollar. Eh, particularmente, hay un producto muy efectivo, eh, que ataca esta plaga. Que es, eh, un, en el grupo del buprofesín. Otro grupo de insecticidas muy efectivo son los neonicotinoides, que hay una gran variedad de ellos. Muy efectivos también. Y, y hace algunos años, se desarrolló con otro modo de acción, Movento, que es muy, muy efectivo. Hago hincapié en estos tres grupos, porque una vez que tenemos el desarrollo de la plaga, eh, considerando cuáles son los estados vulnerables, este fue un estudio que hicimos en la zona particular de uva de vino, en, en el sur de California, y se, eh, probó la utilización aquí de un, eh, material que regula el crecimiento. Combinado con un neonicotinoide que a la vez, eh, ejerce acción en otra plaga, que es, eh, el, eh, lo que se conoce como glassy green sharpshooter, que es un, un insecto que acarrea una bacteria, que es otro problema en las uvas, y de manera conjunta, iba a tener acción en los dos insectos. Y, finalmente, antes de la cosecha, se determina, eh, utilizar un tercer, eh, material con un diferente modo de acción para, eh, estar seguros que la plaga, eh, queda, eh, abatida. Y si se dan cuenta, antes de la cosecha, eh, fue prácticamente, eh, controlada completamente con el manejo, eh, secuencial de estos tres grupos, eh, de insecticidas. Es por eso que yo hacía hincapié en la importancia de tener a la, a la mano el conocimiento de cuáles son los materiales de diferentes grupos que pueden utilizarse. El, la base de, de, el manejo, eh, de múltiples modos de acción es que al utilizar esos modos de acción, eh, de, de manera secuencial, evitan que constantemente el insecto esté siendo expuesto a un solo modo de acción. Cuando, eh, eso sucede es que los insectos crean resistencia. Si lo estamos exponiendo a varios, es muy difícil o no tanto, o, eh, no se desarrolla la resistencia tan rápido. Y, esta conferencia la puse porque, eh, eh, es importante también considerar que, eh, eh, las, esta plaga de, eh, de, eh, puede detectarse por la presencia de hormigas. Es una relación simbiótica que, eh, lleva millones de años entre, eh, los insectos que producen estas mielecillas, eh, que son materiales azucarados que atraen a las, a las hormigas, a las hormigas. Si las ven aquí, ellas las, las acarrean y las protegen de los enemigos naturales. Eh, este factor hace que cuando los enemigos naturales ocurren en, al principio de la temporada sobre todo, que las hormigas ejercen un, 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 eh, potencialmente un factor que reduce la efectividad de estos enemigos naturales porque ellas las definen a, a, a la, a los milibugs y las esconden. Eh, es un problema, eh, eh, muy frecuente. Y hay diferentes especies de hormigas y, no, en el, en todo lo que es el estado de California. Vuelvo al, al, al principio de la charla. Identificar la especie es sumamente importante porque, eh, cada una va a tener un método de control distinto. Las maneras como se alimentan estas hormigas, eh, va a determinar qué material puede utilizarse. Particularmente en las hormigas de, en viñedos, no existe la, ah, certificación de materiales para ser utilizados, eh, sino, eh, y está todavía, todavía en desarrollo. Porque no, muchos de ellos no son efectivos o no están registrados para el uso en viñedos. Esto, eh, hace que, eh, uno de los aspectos que aún falta por determinar es la utilización de algún método para el control de hormigas. Y le pongo esta transparencia porque, eh, recientemente, hay un programa que está dedicándose, todavía está en investigación, con la utilización de unas esferitas creadas con algas marinas, lo que le llaman el seaweed, que han creado estas esferitas hidratadas con una solución de ácido bórico o de un, eh, la guisida muy efectivo para hormiga, sobre todo de la hormiga argentina. Y, eh, se está tratando ahorita la investigación para saber, eh, la cantidad, eh, el volumen de estas esferitas que deban de ponerse, el tiempo que duran en el campo y saber si es posible y en cuánto tiempo que ellas al alimentarse de, eh, de la solución que lleva el insecticida, lo acarreen hacia el nido y alimenten a la hembra. Finalmente, lo que ayudará para reducir las poblaciones de hormigas sea, será el que la hembra sea alimentada con el tóxico y, y pueda eliminarse. De otra forma, ahora las, los métodos que utilizan es prácticamente para matar a las, a los, a las trabajadoras que están expuestas en el suelo una vez que ellas salen a la búsqueda de alimento. Entonces, estas se las pongo para que estén pendientes. Espero que en el curso de, eh, un par de años se tenga aprobado este método que parece ser, eh, tener buenos resultados. Otro de los aspectos importantes para evitar el uso o acompañar el, el, el uso del manejo integrado es la utilización de enemigos naturales. Entonces, existen estas dos especies muy, muy específicas que fueron encontradas en Israel, que son muy efectivas para el control de esta plaga. Eh, una de ellas, eh, particularmente, eh, prefiere estados jóvenes de la plaga y hay otra que prefiere a los adultos. Así es de que estas dos especies liberadas, eh, pueden, eh, ayudar de manera muy efectiva para reducir poblaciones de, de, de los milibugs. En, en, en estas transparencias, eh, quiero ilustrarles por si alcanzan a, 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 quizás las llegan a ver en sus cultivos enemigos naturales muy, muy efectivos. Este es muy efectivo, eh, particularmente, eh, para los milibugs y es el que se conoce como el destructor de ellos. Su larva, si la ven, se parece mucho a los milibugs y es muy curioso que cuando ven, eh, la, lo ven en el campo, las hormigas, eh, no lo, no le hacen caso. De hecho, eh, lo, permiten que estén en sus colonias porque se parece mucho a ellos, pero si se ven, tienen su cabecita, eh, eh, con, con una coloración café porque es, es un, un, eh, un, eh, colóptero, eh, pero de manera natural, eh, a lo largo de muchísimos años ha creado esta especie que es, eh, un enemigo natural que puede utilizarse, eh, para el control de este insecto. Seguramente, eh, seguramente, muy, eh, frecuentemente alcanzan a ver a las catarinitas, eh, la, la etapa que, eh, es importante para mantener en el campo es, son las larvitas que son las que tienen la acción depredadora. En esta caricatura es para, eh, realmente, eh, cerrar el, 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 el ejemplo de estos milibugs en la uva para que vean, ya es la integración realmente de todos los diferentes métodos a lo largo de una temporada. En el invierno, eh, se sabe que estos insectos se encuentran en la raíz y hay algunos que viven todo el año en la parte superior, debajo de la corteza, pero en números reducidos. Entonces, conforme empieza la primavera y el, eh, el ambiente empieza a incrementar la temperatura, eh, los insectos responden de manera muy, muy rápida y empiezan a crecer las poblaciones. Es aquí cuando empezamos a monitorear. Una vez que tenemos, eh, suficientes datos y sabemos que son problema, eh, es posible y se ve que es necesario aplicar insecticidas durante el verano para, para proteger el producto en la cosecha. Y una vez que se ha cosechado, eh, se ve que la presencia de enemigos naturales será importante utilizarlos para liberarlos una vez que ya, como es la poscosecha, ya no vamos a utilizar, eh, materiales químicos y va a favorecer que los enemigos naturales sobrevivan. El motivo o el objetivo realmente de, eh, de desarrollar este programa es evitar la contaminación del fruto y estos insectos como están escondidos debajo de la corteza es muy difícil que los productos químicos lleguen a ellos. Entonces, eh, prácticamente, eh, eh, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos y vamos a enfocarnos realmente a, proteger al, al, al cultivo, eh, importante que, en la cosecha que es el fruto. Y, el último caso que les quiero mencionar es algo provocado por un hongo y es una enfermedad. Hablé anteriormente de dos, de dos plagas, un ácaro, un insecto, eh, pero quiero que también sepan que en el manejo integrado están incluidas las enfermedades. En este caso muy particular, creado por un hongo, que, que es del grupo de las, eh, enfermedades, enfermedades de la madera. Eh, estas enfermedades, eh, se pueden identificar, eh, y vuelvo otra vez a, 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 porque es el, el, el cultivo con el que trabajo. Y, se puede identificar porque cuando se hace el corte, eh, de la madera en uvas que están presentando síntomas que no tienen el follaje bien desarrollado, se ve que parte de la, de la madera, eh, tiene coloraciones que indica que esa, esa parte está muerta. En este caso, solamente esta zona está viva, lo que hace que, eh, no tenga un desarrollo adecuado. Eh, las, a lo largo de los años, estas enfermedades, eh, tardan muchos años en realmente presentar los síntomas, pero las uvas que están, las viñas que están, eh, infectadas, y muchas veces, eh, 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 parece que, eh, todo va bien y cuando llega la, poco antes de la cosecha, las viñas colapsan debido a que el, la demanda fisiológica tan fuerte, eh, durante la abducción de, del fruto, eh, realmente es superior a la fuerza que tiene la viña, dado que no tiene suficiente, eh, área viva. Este, este problema, eh, se origina, eh, por un, eh, hongo que se introduce a la viña cuando se hace la poda. Estas heridas quedan expuestas y, eh, el, el, las esporas del hongo llega a la herida y empieza a crecer en, en el cambio de la, de la viña muy, muy lentamente. Eh, después de, eh, aproximadamente ocho a diez años, eh, se ve que el hongo ha viajado hasta el tronco, eh, y llega a matar completamente a la, a la uva. Esto ha creado, eh, es un problema global en todas las zonas productores de uva, en todo el mundo y ha creado muchas pérdidas en lo que hace, eh, y ha oriqueado al productor a realmente, a quitar completamente viñedos. Eh, pero muy importante es que, eh, como mencionó en el video que vimos al inicio, y mantener el campo limpio. Eh, es entendible que es, es mucho trabajo, cuesta mucho dinero, pero al mantener, eh, pilas de, eh, madera que está muerta, eh, la razón por la que murieron muchas veces es debido a este hongo. Estamos manteniendo, eh, una cantidad muy grande de esporas que es, eh, involuntariamente estamos, eh, atrayendo un problema o, eh, manteniendo, eh, un problema constante en el viñedo. Entonces, muy importante es, eh, mantenerlo limpio, o sea, tener en mente, eh, eh, son estrategias de sanación, saneación en, en el campo. Y las, este hongo, eh, mencionaba yo que lleva muchos años en presentar, eh, evidencia de él o síntomas, porque si ven en esta transparencia, eh, en esta parte que es donde ya no hay follaje, se ve que la mayoría de la madera está muerta, solamente tiene esta parte viva. Si hacemos corte un poco más abajo, eh, vemos que tenemos un poquito más de área viva. Eso quiere decir que las esporas entran una vez que se poda la uva, y las esporas, eh, el hongo empieza a crecer muy lentamente en esta dirección. hasta que llega a la parte, eh, del tronco. Si ven aquí, esta parte está prácticamente limpia. Sin embargo, eh, esta, eh, idea, eh, en hace tiempo, eh, se creyó que si se cortaba la uva en esta sección, podrían crearse retoños y sin necesidad de replantar completamente al viñedo. Es una técnica que se utiliza en algunos sitios, como cirugía, vamos a decir, de, de, del tronco. Y dejan una parte lo más abajo que puedan para que venga un retoño. Eh, pero se ha visto que después, aproximadamente, eh, de muchos años, este retoño crece infectado. Y eso es porque es muy difícil que, eh, a ojo, podamos estar seguros de que las esporas no están allí. Entonces, no es recomendable esta técnica para, eh, para, eh, tratar de, de renovar a los viñedos. Eso se los, se los, eh, pongo como paréntesis. Porque, eh, en, hace tiempo fue uno de los métodos que se creyó que podría ser efectivo. El caso muy particular en el valle de Coachella, en el desierto, fue que, dado que es el desierto, es, es interesante saber o averiguar cómo es que un hongo es tanto problema. Si en el desierto, en realidad, es prácticamente, eh, muy limitada la cantidad de lluvia que hay. Y los hongos crecen, como saben todos ustedes, en zonas donde la humedad relativa es muy elevada. Y después de varios años de estar, eh, monitoreando la presencia de esporas en el ambiente, o unas trampitas que se ponían, eh, durante la temporada, eh, de invierno, Bueno, se vio que, eh, en esta zona, dado que el, el invierno es, no es tan frío, y la uva necesita horas frío, se diseñó, eh, alrededor de los ochentas, el uso de un riego por aspersión, que crea o hace un símil como a una lluvia. Esto hace que la, el microambiente que existe en la viña, eh, aumente el número de, de horas frío, porque reduce la temperatura. Pero, eh, es claro que, eh, este riego ha creado realmente un efecto como si fuera lluvia. Y ha provocado que las esporas, eh, que están presentes, eh, eh, prolifiquen y se, eh, esparzan. Como no se sabía eso, eh, lo que se hizo por muchos años fue que, eh, esas uvas que ya no producían se cortaban y se empezó a reconstruir el viñedo, poniendo nuevas viñas en medio de estos troncos, sin, eh, tomar en cuenta que todos estos troncos tenían un número enorme de, de esporas. Lo que hizo que, eh, 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 hubiera problema en, en esos viñedos. Dentro del manejo se vio que, eh, para evitar el, la, el, la, el efecto de estas esporas, y una de las maneras como puede reducirse la infección es que la poda se haga más tarde. Más tarde quiere decir cuando hace, eh, menos frío, quiere decir que la temperatura empieza a incrementarse. Eso hace que al podar, el, el, la temperatura, eh, eh, mayor favorezca un, que se produzca un sello en el, de manera natural en la, en las espuelas. Eh, esto fue, estos, estos tres métodos fue después de muchos años de investigación. Eh, otro, otra manera para evitar que se contamine, eh, o que se introduzcan las esporas fue lo que se conoce como doble poda. Que primero se va y se poda, vamos a decir, hasta el primer alambre, se deja la vara bastante larga. Y después, ya, eh, cuando empieza, eh, poco antes de que empiece la primavera, eh, se regresa y se queda, eh, se vuelve a podar para que queden los muñoncitos solamente con, con, con espuelas, eh, muy cortitas. Y es cuando cada una de ellas, eh, se le aplica un material fungicida. Si el viñedo es pequeño, puede hacerse a mano, pero se ha visto que puede utilizarse también, eh, con, con tractores. Eh, este es, eh, para, eh, ilustrar, eh, al principio, cuando se hace la primera poda, eh, se dejan las varitas largas. Y finalmente, eh, cuando queda en, en, en este estado, es que puede utilizarse el fungicida. En Norte de California es en los meses del mes de febrero a marzo y en el sur, entre diciembre y en enero. Y les mencioné en un principio que esta enfermedad, eh, aparece después de varios años en la vida de la viña. Eh, aproximadamente en el año diez, eh, un veinte por ciento de las millas, de las viñas empiezan a presentar síntomas. Quiere decir que todos estos años, eh, si no tuvimos una manera para, eh, modificar o reducir el número de esporas o proteger a la viña, pues estuvieron constantemente expuestas. Si no se hace nada, se ve que en el año quince, prácticamente setenta y cinco por ciento de las niñas van a tener síntomas. Esto hace que, eh, en, la pérdida de, el, del, la producción en el año diez sea aproximadamente un veinte por ciento. Y en cinco años más, una pérdida de, más del cincuenta por ciento de la producción. Aquí se ve si es, la viña es completamente sana. Vemos, eh, cuánto, eh, la diferencia en la pérdida tan tremenda. Esto hace que, eh, una viña al año veinticinco realmente está prácticamente muerta. Y esto realmente, eh, llamó la atención a los productores para, eh, integrar una serie de actividades para, eh, reducir la pérdida tan tremenda. Si es que se esperaban hasta el año diez. Y se vio que es muy importante empezar cualquier acción en los primeros años de la vida de la viña. Y vuelvo al, al factor de la aplicación de materiales fungicidas. Eh, cuando, después de la poda, cuando las viñas están jóvenes. Eso quiere decir en los primeros cinco años de vida. Eh, con esos tres, eh, eh, ejemplos, eh, si se dan cuenta, he estado hablando de la importancia de identificar al, eh, organismo que está afectando, eh, y en la búsqueda de maneras para mitigar o reducir las poblaciones de ellos, ya sea un insecto o un patógeno. Eh, quisiera cerrar, eh, la charla con un enfoque, eh, global, en donde se ha visto que la pérdida de los cultivos, eh, por insectos es, eh, muy, muy alta. Se tiene que, se calcula que sea alrededor de un 20 al 40 por ciento de daño anual y llegó a unos, eh, 70 billones por año de manera global. Y, eh, y el uso de, eh, plaguicidas tan solo en los Estados Unidos es de más de 12 billones. Es una industria que sigue creciendo y hay, eh, un interés muy, muy, eh, alto realmente de reducir el número o la cantidad de plaguicidas utilizados. Aunque es obvio la necesidad de ello debido a la pérdida tan tremenda que hay en los cultivos. En este caso se menciona, eh, por ejemplo, en, en maíz, eh, una pérdida del 20 al 40 por ciento en, en arroz, del 25 al 40 por ciento. Y en, y en, y en almendro, eh, una pérdida alrededor de 1,500 por acre. Esto ha originado, eh, con base en que, eh, los manejos tradicionales para, eh, las plagas o las enfermedades, y como vieron los ejemplos que les mencioné, ha sido constantemente con el uso de las trampas y llevar personal para monitorearlos y entonces tomar decisiones para la aplicación de materiales. Esta información no es precisa, eh, requiere de una inversión de tiempo muy, muy grande y de personal entrenado para de reconocer a la plaga, para monitorear, para producir, eh, los datos. Y con base en eso, eh, y afortunadamente dado el incremento del uso de tecnologías nuevas, que, eh, esta transparencia, eh, cortesía de una industria, eh, que recientemente está, eh, utilizando, eh, tecnología, eh, eh, de computadoras para determinar, eh, qué, eh, en la etapa, eh, que es importante de la, del cultivo, qué método utilizar para crear un, un programa adecuado para el control de esa plaga. Ya sea cuando están en estado de dormancia, muchas plagas, eh, aparecen cuando es la floración, muchos cuando es el cultivo, en la maduración y durante la cosecha. En esta transparencia desde manera integral, eh, estas nuevas tecnologías están ayudando a la creación de modelos, eh, muy específicos para cada cultivo, ah, muy específicos para particularmente un insecto o un, eh, o una enfermedad, eh, y se están creando modelos para, eh, de manera integral que puedan utilizarse en lo que se llaman, eh, programas de manejo extensivo, eh, por áreas, eh, eh, que produzcan el mismo cultivo y que el, 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 este modelo puede utilizarse de manera integral en la zona, eh, utilizando modelos y estaciones muy particulares, eh, de las condiciones microambientes. Esta es una ventaja muy, muy grande que se tiene con la utilización de métodos, eh, de computadora para poder diseñar estos programas. En esta transparencia es, eh, eh, particularmente de, eh, el grupo de productores de almendra, eh, tiene una visión para un futuro, eh, con, tomando en mente, eh, teniendo en mente, eh, realmente las, las, eh, el interés de enfocarse a la reducción de la cantidad de, eh, de plaguicidas utilizadas, utilizados, eh, utilizando, eh, eh, métodos que sean menos nocivos para el ambiente, eh, están enfocados también a hacer un uso, eh, muy efectivo y eficiente del agua, eh, reducción de la contaminación por polvo, y a la par, eh, lograr la eliminación del desperdicio de, en el huerto, eh, tratando de utilizar al máximo cada uno de los insumos de ellos. Es una visión, eh, en un futuro no muy lejano, realmente es una meta que tienen ellos para, eh, en unos tres, cuatro años que puedan alcanzar. Con esa visión, muchas de las industrias, eh, utilizando nuevos métodos de computación, eh, tienen esta visión para un futuro. Eh, también, eh, mucho de ello forzado porque, eh, dada las exportaciones, hay mercados, eh, en el extranjero, que están realmente, eh, presionando para reducir el uso, eh, y el riesgo de pesticidas en el dos mil treinta. Y, eh, eh, también tienen en mente, eh, favorecer la producción de agricultura orgánica para que, eh, incorporen también métodos que sean menos nocivos para el ambiente. Eh, con esa transparencia quisiera cerrar, y es, eh, entre muchos colores, realmente para que ilustrar que son muchos de los factores que hay que tomar en cuenta. Realmente yo me concentré al manejo de la, de plagas, pero, eh, hay que tener conocimiento de los recursos que son la utilización de, eh, de, eh, otros actores que pueden utilizarse para la reducción del, del, del impacto que tengan las plagas. Eh, la planeación de organización y la comunicación sumamente importante. Eso incluye al consumidor, al productor y al vendedor. Y de manera integral vamos a, eh, tener en mente que va a tener la meta de tener una seguridad ambiental, una aceptación, eh, por la sociedad para tener acceso a productos, eh, acarrean o que están menos contaminados, sobre todo aquellos que son productos alimenticios, y, eh, para mantener, eh, viable la economía del productor y del consumidor. Y, eh, eh, les agradezco mucho su presencia y quisiera saber si Omar me puede hacer favor, eh, de poner un video con el que quiero terminar la charla. Gracias. Muchas gracias a la doctora, doctora Carmen Gisbert. Seguimos con el video. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, con eso seguimos adelante. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte para la doctora Carmen Gisbert por su presentación hoy. Gracias. Este, mucha información, pero vamos a, hubo unos comentarios aquí en el chat y algunas preguntas. Se las vamos a regresar al equipo de NCAT para que nos feliciten las, las preguntas. Sí, gracias, Víctor. Y quien quiera que tenga pregunta, por favor, ingrésenlos en el chat. Los vamos a ir leyendo. Este, aquí tenemos una pregunta acerca de la prevención, eh, de plagas, eh, pero, en, o sea, en términos de fortalecer las plantas, eh, antes de que le ataquen cualquier plaga. Sí, 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 sí excesiva nitrógeno, porque eso realmente las plantas reaccionan a ello y se reproducen muy bien. Pero los insectos particularmente responden de manera directa a la cantidad de nitrógeno. Entonces, muy importante mantener un programa de monitoreo de nutrición. Apliquen lo que sea necesario con base en datos. No es necesario que lo hagan cada año. A lo mejor cada dos o tres años hagan su programa para mantener a la planta en buen estado. Pero se recomienda que no se aplique más de lo necesario porque se ha visto que sobre todo lo que son las chicharritas, aparecen inmediatamente los áfidos cuando los niveles de nitrógeno son muy elevados. Bueno, a ver, otra pregunta. Martín, ¿no hay otra? Es más o menos relacionado a esto. Creo que fue la última pregunta que dice, ¿y cómo el uso de biodiversidad en el suelo es también muy importante para la salud de las plantas? Absolutamente. Esa es un área en la que he empezado a trabajar. No tengo datos directos, pero mis compañeros investigadores se están creando listas de organismos que intervienen en la incorporación de material orgánico. Es muy, muy importante porque lo que hace es favorecer a la liberación de los nutrientes en el suelo. Muchas veces cuando hacemos los análisis del suelo, vemos que tenemos suficiente, que no hay necesidad de ponerlo. Pero cuando vemos las plantas, están carentes de los materiales porque debido a la estructura del suelo, a la proporción de muchos de esos elementos, muchas veces están aglomerados y no están de manera disponible en el suelo. Muy importante la presencia definitivamente de organismos en el suelo que liberan esos nutrientes para que estén disponibles en la planta. Ahí veo que Fernando Flores tiene la mano alzada. Si quiere ingresar su micrófono. Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Hola, doctora. Muy, muy, muy interesantes sus temas que desarrolló. Gracias. Yo soy Fernando Flores. Yo trabajo en el área de Livermore, California, con la compañía Wente Family Estate. de uvas para vino. Y tengo una pregunta acerca de, ¿es recomendable esprillar después de podar? Por ejemplo, nosotros tenemos el problema de la espora que mata la madera o yutaipa, que le hacemos cirugía a algunos bloques. ¿Es recomendable esprillar después de podar? Vamos a decir, el mismo día, otro día, tenemos susceptible nosotros la variedad de Cabernet, Sabiñón Blanc, en Petit Sirá, son las más susceptibles para aquí, en esta área. ¿Es recomendable esprillar para controlar la espora esa o sale bastante caro o es recomendable más? Definitivamente, los datos muestran que tiene menos, no más de una semana para poder aplicar el producto. Es recomendable, sobre todo, primero, ver que no vaya a haber lluvia, porque ve que una vez que la lluvia, cuando pega en las estructuras de reproducción del hongo, la rompen y hace que la espora salga. Entonces, si va a llover, no puede. Espera que pase la lluvia y después de la lluvia, puede. Y en menos de una semana, ideal sería en los siguientes dos días que aplique el material fungicida. Determinar qué tipo de hongo es el que tiene. También se ve que Rally y Topsin son muy efectivos para, en general, los hongos de la madera. Y la razón es que si está haciendo mucho frío, tarda mucho tiempo en que se cicatrice la herida. Eso hace que la herida esté abierta y el hongo caiga y se pueda colonizar a la espuelita. Si usted utiliza un fungicida, lo protege, dado que la cicatrización, como es lente durante el invierno, crea esta barrera para que la espora no entre. Entonces, definitivamente, los datos han mostrado que es efectivo y recomendable el aplicar. Este, aquí tenemos una pregunta, es general. ¿Cuáles son los mejores pesticidas en el mercado? Bueno, creo que es una pregunta que le respondería diciendo, depende de qué quiere, a qué se refiere como el mejor. Quizás de lo que se trate es cuál será el más efectivo y va a depender de qué plaga, en qué estado, en qué cultivo. Como yo lo pensaría es, ¿cuáles insecticidas son menos nocivos? Afortunadamente, ha habido la producción de datos suficientes para demostrar que productos que corresponden a un grupo llamado órganos fosforados permanecen mucho tiempo en el cultivo, en el campo. Pueden ser, sí, muy efectivos, pero a la larga, una, puede crearse resistencia, puede matar organismos que no se deseaba matar, sobre todo los enemigos naturales. Y finalmente, pues sí, si quiere pensar que es muy bueno, porque mata más rápido, pero mata todo. Entonces, dependerá cuál es realmente la meta que tiene. Y yo consideraría que sería aquel que es aquel que le da la oportunidad de controlar o manejar a la plaga de una manera que es menos nociva para el ambiente. Y entre ellos está el grupo de los piretroides. Pero por eso también hay mucho interés en el desarrollo de productos naturales. El uso también de hongos naturales que atacan a los insectos o de virus que atacan de manera natural a los insectos. Entonces, está creciendo este mercado muy rápidamente. Sí, gracias. También la importancia de establecer un buen manejo integrado de plagas, o sea, incluir controles culturales, mecánicos, y luego... Definitivamente. Tengo una pregunta. Adelante. Ahorita mencionaba sobre las temperaturas que hay que manejar para hacer la poda. Yo vivo en Missouri, acá la temperatura pues es muy diferente a California. Yo tengo unas matas ahí de... Y quería preguntarte si tienes información sobre periodos de tiempo para hacer la poda en áreas donde existe mucha nieve. Y también, ¿qué tipo de variedades son las más recomendables para este tipo de clima? Realmente, no. Tendría que revisar en mi libro cuáles son las variedades recomendables, obviamente debido a la temperatura. En este caso, no estoy segura que tuvieran tanto problema de los hongos de la madera, pero es posible que los problemas que tengan sean de los hongos que empiezan a desarrollarse una vez que el follaje empieza a crecer, dada la temperatura y la humedad que hay en esa zona. Tendría que revisar, desafortunadamente no te lo puedo decir de memoria, pero con mucho gusto puedes escribirme a mi correo y te respondo específicamente en esa zona, que es lo que se recomendaría. Obviamente no tengo los datos porque no manejo las uvas en esa región. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, muchas gracias, doctora. Desafortunadamente el tiempo está limitado porque seguimos con la próxima presentación que va a estar buenísima, pero un fuerte aplauso de nuestra casa. Aquí hay otras preguntas en el chat, pero le sugerimos pongan su correo electrónico y la doctora quizá le puede comunicarse. Doctora, también la invitamos a que ingrese su información, así si los participantes quieren conectarse con usted, hablar más a fondo sobre el tema, entonces podemos seguir platicando y conversando sobre los temas. Gracias. Pongo mi información en el chat. Muy amables. Muchas gracias por la oportunidad. De nada. Gracias. 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 Gracias.